Oh, 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 bailará, ah, ah, ah Es que no da la posición que quiero pasar Desde samba está animada, pero es samba Desde samba el bisbe Paracáchum Este es un abrigo de ellos, un abrigo de los dos Así que para un sábado no esté legal, usted no va a querer lo que llega en el final Este es un sábado en el mes de Maracacho, un sábado en el día, un sábado en el día ¡Maja! ¡Maja! Más que estará la deriva de que quiero pasar Pues el samba está animada Quiero ver zambar Pues el samba está animada Pues el samba está de nuevo Y el samba está de deporte ¡Vamos! 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 1, 2, 3